Últimas noticias de Venezuela Segundo buque persa ya está en aguas territoriales de nuestro país Capriles anunció que no participará en las elecciones parlamentarias Bachelet conversó con Nicolás Maduro sobre derechos humanos Venezuela nombra nuevo embajador en España Maduro anunció nuevo plan de suministro de gasolina para todo el país Exhumarán restos del doctor José Gregorio Hernández En el criogénico de José cobran 100 dólares por llenar el tanque de gasolina Habilitan el Banco de Venezuela para compra y venta de Petros Chavismo ha cerrado 180 radioemisoras en los últimos 11 años Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de noticias Hoy te traemos, como lo hacemos a diario, el reporte de las informaciones más importantes que están ocurriendo en Venezuela junto a análisis, comentarios y opiniones Recuerda, mantente hasta el final de este video Pues así te enterarás de todos los detalles de las informaciones que hoy te presentamos Vamos de inmediato con las noticias del día La agencia de noticias Routes informó que ya el Fortune, el segundo buque que partió desde el país ubicado en el Golfo Pérsico hacia Venezuela cargado de gasolina ya está en aguas territoriales de nuestro país Se trata del segundo de un grupo de tanqueros que está tratando de remediar un poco la escasez de combustible que está afectando a todo el país Este buque denominado Fortune llegó a la zona económica exclusiva de Venezuela siguiendo la misma ruta que el primer buque llamado Forrest que atracó hace apenas unos días en la costa del estado Caragoa o en la refinería El Palito para descargar combustible Estas fuentes, estas informaciones han sido reveladas por fuentes y datos de seguimiento de diversas empresas que hacen este seguimiento a tanqueros y navieros y en este caso la fuente de la agencia de noticias Routes fue Refinitiv Eico Se espera la llegada de un tercer tanquero de la flotilla, el Faxon, a finales de esta semana para completar una entrega de unos 820.000 barriles de gasolina y otros combustibles que estarían llegando a la petrolera Petróleos de Venezuela Según los datos que han mostrado, los barcos ya han cruzado el Océano Atlántico sin ninguna perturbación Continuamos con las informaciones El dirigente Enrique Capriles que había señalado que era necesario participar en el proceso electoral previsto para el 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias ha señalado que debido a la falta de observación de la Unión Europea que ha pedido retrasar estos comicios sin conseguir una respuesta hasta ahora por parte del gobierno de Nicolás Maduro entonces declinará en su participación en este proceso De acuerdo con Capriles Radonsky, esta elección tiene que ser postergada Nosotros pedimos que sea postergada Exigimos que sea postergada por la pandemia, por la situación del país y para que la elección le sirva a Venezuela Esto lo señaló en una locución que transmitió en vivo a través de sus distintas cuentas en redes sociales Si no proponen, si no hay manera, no le sirve la elección al país Esto fue lo que ratificó Capriles Sin embargo, dentro de los partidos, las organizaciones políticas que adversan a Nicolás Maduro hay muchas críticas a la posición de Capriles pues de alguna manera contribuyó a fracturar un poco más la ya dividida acera contraria del madurismo y del chavismo en Venezuela Seguimos la alta comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas Michelle Bachelet se reunió de manera virtual con Nicolás Maduro para tratar diferentes aspectos entre ellos, el informe recientemente presentado por Bachelet en el que da cuenta de algunos hechos contrarios a los derechos humanos en el país así como el informe presentado por la Misión Independiente de la ONU Nicolás Maduro, de hecho, compartió algunas imágenes de este encuentro a través de las redes sociales y ha descrito como fructífera esta videoconferencia Reiteramos la disposición de colaborar con sus oficinas en Ginebra y Venezuela y avanzamos en el establecimiento de un diálogo respetuoso por los derechos humanos en nuestro país En el país, ¿qué opinan sobre este respeto a los derechos humanos? Continuamos con las noticias El gobierno de Nicolás Maduro acaba de anunciar que nombrará un nuevo embajador en España y será Mauricio Rodríguez quien ejerce como cónsul en la Embajada Española desde el año 2018 y que en 2010 fue ministro de Comunicación e Información Este nombramiento fue revelado por la agencia rusa RT citando fuentes de la Cancillería Venezolana y además fue ratificado por Jorge Arriaza a través de sus cuentas en redes sociales Rodríguez sucederá en el cargo a Mario Isea Entre otras informaciones, tenemos que a partir del lunes 5 de octubre habrá un nuevo plan de distribución de gasolina en el país de acuerdo con la información revelada recientemente por Nicolás Maduro quien señaló que habrá un nuevo plan de regularización del suministro de gasolina y será a través del terminal del número de placa de los vehículos Aunque Nicolás Maduro no adelantó mayores detalles sobre este nuevo plan sí indicó que será Tarek El Aysami, el vicepresidente del área económica y el ministro de petróleo quien adelantará los detalles sobre esta acción que llevarán a cabo y que tendrá como fecha tope el 5 de noviembre es decir, este nuevo plan irá desde el 5 de octubre hasta el 5 de noviembre así que esperemos entonces los detalles sobre la manera como se aplicará y las características que tendrá en esta oportunidad seguimos con las informaciones el próximo 26 de octubre serán exhumados los restos del médico José Gregorio Hernández de acuerdo con la información que aportó la arquidiócesis de Caracas este día se cumplirán los 156 años del natalicio de este famoso médico nacido en Inhotú quien además es beato declarado por la Iglesia Católica de acuerdo con la información del arquidiócesis los cuerpos de los beatos deben ser exhumados para evidenciar el estado en el que se encuentran y además extraer reliquias que luego pueden ser llevadas a la Santa Sede tal como lo establece la Iglesia sabemos que el doctor José Gregorio Hernández conocido como el santo de los pueblos el médico de los pueblos en Venezuela fue declarado beato desde el 19 de junio es el médico de los pobres y un santo realmente por beatificación popular por santificación popular no solamente en Venezuela sino también en otros países de la región continuamos una nueva denuncia de los trabajadores de PDVSA señala que en el criogénico de José en el estado Anzuategui se está vendiendo la gasolina a precios exorbitantes esto de acuerdo con información revelada por el diario digital El Pitazo más de 50 vehículos entrarían cada día al complejo petroquímico José Antonio Anzuategui con la autorización de la empresa mixta de Pequibén Superoctanos cuyos conductores se dirigen a este lugar con la intención de llenar los tanques de sus vehículos el precio serían aproximadamente unos 100 dólares por llenar el tanque de estos combustibles información que dieron a conocer trabajadores quienes revelaron que esta actuación se estaría realizando desde mediados de julio cuando por cierto el director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros Eudy Girot solicitó una inspección en este complejo petroquímico entre otras informaciones tenemos que Nicolás Maduro acaba de habilitar el Banco de Venezuela para la compra y la venta de Petros una decisión que emana de una ley que presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente la ley antibloqueo que todavía no ha sido promulgada pues fue presentada recientemente hace apenas dos días como suele ocurrir en el país aún no se han aportado detalles de cómo funcionará este mecanismo lo que sí se señaló es que la compra de criptomonedas podrá realizarse en bolívares o en divisas y las personas interesadas deberán dirigirse a la sucursal del Banco de Venezuela que prefieran indicar su operación y realizar su pago seguimos un informe divulgado por el Comité para la Protección de los Periodistas refleja la ofensiva que se ha desatado en los últimos años contra los medios de comunicación en el país específicamente desde que asumió el chavismo la conducción del país y entre otros datos que han aportado ha señalado que se han cerrado 180 radioemisoras desde el año 2009 se trata de una ofensiva cada vez más intensa de acuerdo con el reporte publicado y forma parte de una campaña más amplia para reprimir la disidencia política y el activismo a favor de los derechos humanos bien amigos hasta aquí la emisión de noticias del día queremos agradecerles una vez más por su permanente preferencia por mantenerse con nosotros por favor dejen sus comentarios que son sumamente valiosos para nosotros hasta una próxima oportunidad